Para toda nuestra gente rebotera que le gustan los carros clásicos, aquí tengo un carro 96 Chevrolet Camaro LT1. No vayan a comprar ese tipo de carro, señoras y señores, son pero muy difíciles para cambiar bujillas, para cambiar distribuidor. El distribuidor está atrás, atrás de la bomba de agua, nada más es como un día de trabajo y estos carros tienen la tendencia, tienen la característica de que siempre les va a fallar el distribuidor porque la bomba de agua está arriba del distribuidor. Entonces, no van a comprar un carro que por bonito, estos nada más están dando marcha, marcha y no encienden, es por el distribuidor que todo el tiempo está manchado de aceite o está manchado de agua o antifreeze. Desde aquí, desde las oficinas centrales de rebote Don Chuy, clínica médica de Santa Rita, formada de Santa Rita, salón de eventos especiales de Don Chuy y ladilleras Don Chuy. Ahí está, mostrándoles todo lo que se le tiene que cambiar a un carrito. Allá está la bomba de agua. Puestos 10.